La venganza será terrible Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches Aquí estamos otra vez en Avellaneda Con el público numeroso y también benevolente con nosotros Al que estamos ya un poco mal acostumbrados Porque después vamos a otro lugar que no quiero nombrar Y nos chiflan y nos cae mal Sí, peor que chiflar es cuando el público se muerde el labio inferior Sí Como diciendo, el señal de hastío O de qué imbécil Sí, sí Pero bueno, no importa Como la señora, gracias Voy a presentar a mis compañeros El que estaba haciendo uso de la palabra Era nada menos que Patricio Barto Hola amigo, buenas noches Amables Silente hasta ahora Les presento al artista antes llamado Gillespie Hola, ¿qué tal? Creo que tenemos numerosísimos Anuncios Informes Hacer anuncios Amenazas iba a decir Mire, yo vi que estaban en la estación de 11 Estaban saliendo ya micros hacia Chivilcoy Mañana estaré yo solo Sí ¿Por qué nosotros no vamos? ¿Por qué? Han sido objetados Sí, tachados Por la dirección del Flitch Que es el festival del libro de Chivilcoy Será mañana a la tarde Después, no sé, después del mediodía Yo voy a estar creo que a las 4 de la tarde Y después un poco más tarde también Pero no importa Porque ahí va a haber otros escritores Muchos mejores Claro, claro Es un festival Es un festival Habrá música Habrá gastronomía Presentaciones Editoriales Stand Poetas Etcétera Todo en Chivilcoy En la cancha de Colón es En la cancha de Colón Y hay un cierre Ahí en la ruta 30 Pero en Chivilcoy saben Ya saben dónde es eso Bueno, eso será mañana Y después La semana próxima ¿Qué tenemos? Bueno, atención porque Muy pronto vamos a estar En Santiago del Estero Y en Tucumán Ahí está Muy bien En la banda será En Santiago del Estero Esto va a ser el día 15 El día 15 de septiembre Y al día siguiente El día 16 En el Teatro Mercedes Sosa De Tucumán ¿Dónde puedo encontrar las entradas Para ambos lugares? Está en el sitio Del propio Teatro Mercedes Sosa Que es teatromercedesolza.com.ar Pero si no ingresan a lavenganzaseraterrible.com Y ahí están todas las entradas Inclusive para el Regina Que vamos a volver la otra semana En Buenos Aires Y para Bernal A donde iremos también muy pronto Bueno Me acordaba recién de una milonga A ver Solamente recordé un pedacito Que es A mí me llaman el chancho Soy gerente de esta empresa Nada más Me gusta como empieza Lo cantaba Roberto Caterina Un más agudo posiblemente A mí me llaman el chancho Yo no soy gerente de esta empresa Soy gerente de esta empresa ¿Y cómo sigue? Me preocupa el rendimiento Lo demás No me interesa Soy gerente de esta empresa Bueno Mira qué linda temática Que eligió para la milonga Sí Se está Tenía una parte menor Soy gerente de esta empresa Se la van a pedir como jingle De algún partido Voy a buscar la letra Que debe andar por ahí Y la vamos a sacar Sí, sí Está linda para hacerla Señores Hablando de gerente de esta empresa Sí Hubo un llamado hoy Realmente inquietante A mí no Que dijo ¿Ustedes van a seguir así? Me dijeron Sí Me preguntaron ¿Y usted qué contestó? Que no Claro, claro Siempre que preguntan eso Hay que decir que no Bien Bien Y nos impusieron un tema ¿No es cierto? Sí, por supuesto El tema es Arme Atención Aquellos oyentes O presentes Que tengan pensada O programada Una carrera artística Bueno Porque el tema es Arme Su nombre Artístico Qué muy buen tema Si usted se llama Ruperto Portolongone Sí Posiblemente no triunfe Yo como representante Y manager de Portolongone Ya le digo Llamate Porto O llamate Longo Pero Y es Longone Bueno Pero no veo que muchos achican El apellido Cuando es muy largo Lo achican Pero ¿Cómo era el nombre de Pila? Dijo Ruperto Portolongone Bueno Es Rupert Rupert O sea Rupert Yo le pondría El Longo Como nombre artístico Ah, hay que cambiar Totalmente ¿El Longo? No, no Hay que cambiar Los clásicos Por ejemplo Raúl del Cerro Esos son los nombres Que cambian Sí, pero ¿El tipo qué es? Les habla Raúl del Cerro Y el tipo a lo mejor Se llama Sí Mario Pérez Jacinto De Luca Sí Y es mucho mejor Sí, es mucho mejor Jacinto De Luca Vamos a ver A ver qué dice A ver el informe Todo tipo de artistas Usan nombres artísticos Desde músicos Actores y deportistas Hasta bailar Y bla, bla, bla Esto puede durar Una hora y media Sí Un nombre artístico Puede ayudar Al artista A mantener separada Su vida pública Y su vida privada Exacto Muy bien Usted, por ejemplo Vida pública Rupert Porto Sí Suena muy mal Rupert Porto Sí, sí Raúl del Cerro Sí, Raúl Y el tipo Atiende a los niños Regala flores A las damas mendocinas Etcétera Pero cuando es Rupert Portolongone La vida privada Ahí la vida privada El tipo un atorrante Sinvergüenza Vicioso Mal amigo Amarrete Deudor moroso Amarrete Amarrete Como muchos artistas Sucio Sí, señor Sucio Porque hay que decirlo Pero esa es mi vida privada Claro Como Rupert Portolongone Aquí soy Raúl del Cerro ¿Qué tal, amigo? Ay, qué tal Raúl del Cerro entre nosotros Bienvenido Buenas noches Bueno, muchas gracias Dice Elegir un nombre artístico Puede ayudarte A lograr muchas cosas La decisión Es Bueno ¿Cómo se elige un nombre? Bueno, yo creo que Las formas son múltiples Muchas veces Son los propios amigos Sí De la infancia De la adolescencia Quienes le empiezan Le ponen un apodo A mí me dice El negro El negro No, pero No, pero tiene que ser Si a un tipo le dicen Ponele Patecatre Sí No No parece muy bueno Se presenta El primer actor Alberto Patecatre No No El general es un empresario O un representante De estrellas Sí Que le dice Yo te voy a poner Yo te voy a poner Te ponen el nombre Y ellos mismos A mí, por ejemplo Cuando empecé en la radio Sí Me agarró mi representante Y me dijo Bueno Te voy a poner Un nombre artístico Bueno ¿Qué problema hay? ¿Alejandro Dolina? Sí Ese es el nombre artístico ¿Y usted cómo se llama? Alejandro Molina Ah, bueno Pero no cambió Una letra Bueno Dice ahí Los cambios tienen que ser Mínimos Bueno Usted sabe, por ejemplo La historia de Morris, por ejemplo Sí Uno de los pioneros Del rock argentino Sí Su nombre es Mauriz Mauricio Sí Viravent Ah, lo conozco Mauricio Viravent Y Mauricio quedó reducido Moris Cono Moris Está bien Bueno, perfecto Y Gilespi Bueno, Gilespi también Porque mi nombre Es el mismo Fue el mismo día Claro A mí me puso El nombre que tengo Y a él Al señor le puso Gilespi ¿Y usted Es verdad que se llama Gabriel Rolón De... Claro Gabriel Rolón es un seudónimo Ah, es un seudónimo Sí ¿Cómo se llamaría entonces? Carlos Nabone Pero está bien A usted le pusieron El nombre Por obligación Fue una deformación Natural de mi nombre Claro Yo me llamo Marcelo Rodríguez Bueno, pero no Y llegó a... A mí me cambió Una letra Y a él le cambió otra Claro Cambiaron siete letras En el mío Dice Si tu nombre real Es muy común Marcelo Rodríguez Claro Juan Pérez Bueno Un nombre artístico Puede ayudarte A sobresalir Y a ser más memorable A usted Lo que le pasa Es que no es muy memorable Claro Porque lo van a recordar Con otro nombre Si usted tiene Una muy convencional Elige un nombre Que refleje Tu personalidad Por ejemplo Mamerto Soldari Bueno No, y que tenga que ver Quizá con su actividad Por ejemplo Una cosa Si usted toca el bombo Claro Y otra Si es un pianista De... Y si toca el bombo ¿Cómo tendría que llamarse? Y algo con resonancia Bueno, puede ser Con resonancia Algo con... Parche González El parche González Por el parche del bombo Pero eso es un apodo Parche Ah, tiene razón Palito Sí Palito Ortega Era justamente por la batería Por la batería Claro, claro, claro Sí, claro No, no era porque es muy flaco Porque era muy flaco Bueno Si no es por una cosa Es por otra No, pero es que no es así Señor Le dicen Palito No sé yo Pero qué es un nombre Que refleje tu personalidad Primero hay que ir a psicoanalista Y preguntarle Sí Doctor, mire Yo vengo acá ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Usted tiene que examinarme Y ponerme un nombre De acuerdo a mi personalidad ¿Usted cómo se autopercibe? No, ese es el problema No me autopercibo Ah Me autopercibo como ausente Bueno, ya salgo No se va a poder describir Así que lo describo yo Perdón, ¿usted quién es? Yo soy un amigo del señor Por eso lo acompañé Ah, es un amigo Sí, más vale Un amigo Trabajamos juntos Sí, ya vi ese Las futuras estrellas Todas tenemos muchos amigos Claro, lo que pasa En virtud de que los dos Somos solteros Y van pasando los años Bueno Sí, pero Está bien Pero yo no le pregunté nada Seguimos siendo amigos Está bien, sí Bueno Pero ¿cómo se llama usted? ¿Yo? Sí ¿A quién? Su tía Sí, usted Néstor Gorriola ¿Gorriola? Ese me gusta Néstor Gorriola Sí, pero imagínese que El misto jaulero Que no podemos poner en los afiches Hoy toca Gorriola Y un eslogan que arrime con eso Claro Póngase en la cola Eso sería lo más delicado Sí, de verdad Pero Pero ¿podés darle características? Sí, porque usted lo conoce Es una persona taciturna Ajá Sí, sí Es una persona que de repente Es eufórica Y de repente entra en una depresión terminal Maníaco depresivo Ah, sí Como una bipolaridad Mani depre Mani depre Ahora está Sinto nombre artístico Mani depre Ahora está en la fase imbécil No, bueno Está en ninguna de las dos Raúl imbécil Claro, el nombre tiene que reflejar tu personalidad La personalidad Un nombre que no necesita Un nombre que no necesita presentación Con ustedes Raúl imbécil Hola amigos ¿Qué tal? ¿Más características? Sí Fanático del tango Ah, ¿y toca tango? Sí A ver, toquese algo A mí me llaman el chancho Soy gerente de esta empresa Yo creo Si bien soy psicoanalista Yo lo que había imaginado Algo por el lado de Fuelle Del Fuelle Pero toca el piano No toca el Fuelle No toca O toca el bandoneón Sí, toca el bandoneón Ah, toca el bandoneón No, no quería decírselo Ah, bueno, bueno Entonces estamos Es uno de los mejores bandoneonistas Un multifacético del tango Sí, sí Es uno de los grandes maestros del bandoneón Viajó a Japón, por ejemplo Ah, muy bien Miren Ah Miren lo que es eso Saca el bandoneón del estuche Y ya la gente empieza a llorar De la emoción Y sí, más vale De que va a llorar Bueno No, porque yo Soy psicoanalista Pero también represento artistas Ah, sí Ah, bueno Porque acá había Sí, hay muchos psicoanalistas Que empiezan así, ¿no? Sí Empiezan como psicoanalistas Y después terminan representando artistas Es que yo puedo llevarte A Broadway ¿En serio? No, a Broadway No, a Broadway A los Estados Unidos A Nueva York La calle de los teatros Sí Y ya puedo ver la marquesina Sí, pero qué nombre Soy gerente de esta empresa Sí Esa es la obra teatral Ese, claro El título del musical El chancho Bueno Soy gerente Claro El chancho El musical Abajo Abajo Entonces tenemos que encontrar El nombre artístico Para esa marquesina ¿Comprende? Bueno Sensacional éxito en Argentina Cosas así Acá dice Tu nombre artístico Es una manera de expresarte Sí ¿Qué quieres que tu nombre represente? Claro Bueno Piensa En cómo un nombre artístico Podría guiar tu imagen Pública Haz que tu nombre tenga una historia Ah, se la tiene que inventar Por ejemplo Bernardino Rivadavia No, no ¿Qué tiene que ver? Pero eso, no Una historia personal Un mito personal Claro Usted tiene que forjar un mito personal Buenas tardes Buenas tardes Ale ¿Te puedo llamar Ale? Todavía no sé Vos tuviste una infancia Difícil, ¿verdad? No, pero No tengo ningún inconveniente En convertirla en distal Sí, es que tiene que Tiene que ser difícil la infancia Claro Dígale Pero tenemos que trabajar con él Seguirle la corriente Bueno Una infancia muy difícil Vivir a 20 cuadras de la estación Bueno, pero eso no es difícil Le hacían bullying En el colegio Le hacían bullying ¿Es cierto? ¿Quién le hacían? Bullying No había en ese tiempo No, bullying 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 Lo maltrataban porque Querías tocar el bandoneón Y no tenías dinero Para comprar un bandoneón ¿Es cierto? Es verdad Es cierto Y es cierto que dibujabas Un bandoneón como en papel Sí ¿Y hacías que lo tocabas? Sí Bueno Esa es Cualquier cosa que agarraba Me la ponía Sí Entre las piernas Sí Y la abría y la cerraba Claro Imagínese Esa es una historia deliciosa Para contar una entrevista Es una historia deliciosa Yo ya estoy conmovido La verdad me cuesta seguir Porque estoy conmovido Por la historia Sí, sí Aparte Mi padre Me prohibió tocar el bandoneón Eso suma Dramatismo Bien Claro Mi padre era estrella Del rock and roll Bien Muy bien Vamos ¿Era conocido tu padre? Muy conocido Bill Halley Ah, Bill Halley Pero hubiéramos empezado por ahí No sabía Alejandro Halley Sí, sí Alex Halley Ese es tu nombre artístico Sí Alex Halley Y puede ser el dibujo de un cometa Un cometa, claro Claro Como hay tantos Sí El hijo tanguero de Bill Halley Sí Es un éxito Y mi padre, ¿no? Me hacía escuchar discos de él mismo Sí 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 Y de El Pequeño Ricardito ¿Quién era? ¿Quién es El Pequeño Ricardito? Little Richard Ah, bueno Ah, bueno Por favor ¿Y cómo llegó el tango a tu vida? Siendo que Bill Halley Bueno Porque yo quería ir Por lo que era prohibido Claro Revelarse Nos juntamos Sí, sí Con algunos muchachos Y nos escondíamos en una O íbamos a unos locales Subterráneos Sí, señor Era una escalera que bajaba Y ahí nació el tango No, al tango Como una reacción al rock Qué raro No es la historia del tango Que se cuenta habitualmente Yo tengo una cosa nueva A ver A ver Eso es rock Ah, sí Eso es rock Tengo una cosa nueva Ah, pero Qué bien que lo resolvió Pero eso es suyo Eso no es suyo Eso me parece Una maravilla Bueno ¿Me va a ser de representante o no? Alex Halley Sí, por supuesto que sí Acá dice Investiga sobre tu nombre Búscalo en internet Para ver qué quiere decir Exacto Hay mucha gente que hace eso Sí, señor Y dice Por ejemplo Yo me llamo Carlos Sí Que quiere decir Que vino de la colina La luz en el medio del desierto Sí, sí, sí Siempre los nombres quieren decir esa girada Sí, sí, es verdad Pero vio que hay muchos nombres Que quieren decir lo mismo Según esos mismos índices Sí, por ejemplo Alejandro también quiere decir La luz en medio del desierto Sí, sí ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Héctor Ah, Héctor es el desierto Alrededor de la luz Ah, bueno, mire Es todo más o menos parecido Es el que ilumina con un farol en la mano Bueno, qué bien Bueno Dice Investiga Puede que te provoque Que quieras Elegir un nombre que refleje el momento Siguiendo una moda pasajera Hay que tener cuidado con eso Claro Porque uno se enamora Exacto No, no, y que tiene No tiene que ser algo ligado al momento Tiene que ser algo más universal Claro A veces con los actores pasa Sí Mi familia El verdadero nombre de mi padre No era Halley ¿Cuál era? Baldi Ah, Baldi Era italiano ¿Baldi? Sí, sí ¿Era italiano? Yo era muy Él era muy admirador de Gary Cooper Sí Y quería ponerme Gary Baldi No Señor Imagínese Y ahora no está más de moda Gary No, claro ¿Cuántos Gary conoce usted? No, ninguno Acá en Argentina no hay Gary Dice Tu nombre artístico le va también a un artista mayor y solo a unos jóvenes Exacto Claro, porque después usted crece y se llama Mameluco, por ejemplo O Federico Scorticati Bueno O se llama Guillermito Fernández Claro Nuestro amigo Y tiene nuestra edad Sí, los diminutivos no los tiene que usar Claro Un hombre grande Va a cualquier lado y dice ¿Cómo se llama usted? Guillermito Fernández Señor No viejo, pero Ya un mozo bien plantado Guillermito Fernández No La venganza será terrible con Alejandrito Dolina Sí, trabaja Alejandrito Dolina Sí, trabaja Sí, sí Bueno Usa un sobrenombre de cuando eras niño Exacto No, no tiene El nabo no está mal Sí Puede ser que de niño En lugar de llamarte por tu nombre Te hayan puesto un sobrenombre Sí, señor El cual podría servirte como nombre artístico Usa tus raíces familiares como inspiración Bueno, no Uno siempre tiene un abuelo Que se llama de un modo Sí Detestable Y va contaminando las generaciones Sí Como segundo nombre Sí, sí Como tercer hijo Sí Y ahí le dan pum Aparece el nombre del abuelo Dios mío No, eso ya no se usa más Veo que no ¿No? No Está seguro Sí, sí Bien Si tu nombre no te gusta Podrías variar la grafía Exacto Claro Y Añade un elemento exótico Sí, señor Por ejemplo, ¿qué? Un número ¿Un número? Un número Llamarse, por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, Carlos XVIII ¿Carlos? XVIII Por ejemplo, hay un cantante Es un rey, parece Sí, parece Carlos IV Uno de los cantantes de la nueva generación de música urbana Se llama Catriel Sí Cambió la T por un 7 Por el 7 Metió un 7 ¿Cómo le llaman? ¿Casieteriel? No Uno lee como una especie de T Pero es un 7 Catriel no está mal Es un lindo nombre Uno de los jefes De los indios A mí el que más me cae simpático de esa gente Es Pincén Tenemos que hablar alguna vez de Pincén Mucho mejor hablar de Pincén Que de nombres artísticos Pincén Era Un tipo que estaba prófugo Lo buscaba Todo el ejército de roca Andaba atrás de Pincén Porque Pincén hacía muchas correrías Afanaba Solo Trabajaba mucho solo Pincén Y Llegó a emparentar con roca Emparentó con roca Porque De alguna manera Fue novio Bueno De una sobrina de roca Y la gracia que le habrá hecho Al tío No sé de qué manera fue novio Se lo quiero confesar No, claro Sí, sí Se lo quiero confesar Parece que Pincén no era muy cuidadoso No, no, está bien Si no iba a pedirle la mano A roca Pero bueno Algún día tenemos que hablar De Pincén Buenas tardes Buenas tardes Estamos aquí Haciendo la temporada Sí Para el teatro Roma De Avellaneda Y Queremos salir Algo nuevo Sí Algo nuevo Porque estamos cansados ¿Sabes qué? El programa va a cumplir 40 años 40 años Todos los días Lunes, martes, miércoles Sí, sí Pero no me cuenten los 40 años así Porque no terminamos más 40 años Estamos buscando una renovación Bueno A mí no se me ocurre nada Yo le dije ir por el lado Los videojuegos de la Playstation No, pero imagínese que es El poder de lo clásico Lo que usted tiene Usted es como Es como un vino añejo Sí Ese es un buen nombre Veo que dice que cuando No, pero yo soy el director Acá del teatro Ah, pero usted es el director Del teatro Roma Sí, soy el director Del teatro Roma Y queremos Estamos por echar A unos tipos que vienen Todos los viernes Lo de los 40 Esto que le estoy contando 40 años lleva Ah, bueno, no Qué importa eso Bueno, y queremos algo novedoso Algo Y que el público participe Eso es fundamental ¿Sabe lo que tiene? Al público lo tiene que hacer Participar con un juego Exacto Con un juego Yo pensaba que lo nuevo Es que el protagonista No es el artista El protagonista es el público Sí ¿Y qué hace el público? Mire, yo le voy a contar La vieja historia De las dos plateas A ver Había un director Que había alquilado Un teatro que tenía entrada Por dos calles Sí Una entrada por Alsina Otra por atrás Por la otra calle Sí Y entonces Armo una platea Así como esta que ven Sí Y otra Mirando para acá Sí En el medio Un telón Sí Entonces el tipo Vendía entrada Por Alsina Claro Y por la otra Y por la otra ¿Y qué? Con espectáculo A Espectáculo B Sí Y la gente iba A la misma hora A una hora determinada Se abría el telón Sí Y quedaban las dos plateas Enfrentadas Sí Mirándose Y Bueno, por ahí pasaban Algunos segundos de silencio Sí Hasta que alguien Sí De una de las dos plateas Decían algo Cada uno Sí Creía ser espectador Claro Claro Y cada uno pensaba que El otro era un actor Los del otro sector Eran los actores Claro Se auto percibían como público Sí Y percibían al otro como actor Sí Qué hermoso Es genial Pero claro Pasados los primeros minutos Un poco de expectativa Alguien se quejaba Y sí Se quejaban de allá Por ejemplo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué sé yo? Y de esta elección Empezó la obra Claro O por ahí se reían Por ahí se reían ¿De qué te reís? Claro Y de pronto Pasa el tiempo Cierra del telón Y aplausos De los dos lados Podía ser esa No fue lo que pasó No fue lo que pasó No fue lo que pasó Agarraron al organizador Entre todos Sí Y lo echaron a patadas No señor Que pusieron de acuerdo Actores Sí Y público Actores y público Sí Y lo echaron a patadas Al director Pero es una idea Genial Tendrían que hacerlo Otra idea muy buena Es un telón bajo Hasta más o menos La altura De medio cuerpo De un actor No tapa todo el telón Quedan las piernas Que tapa todo Menos de la cintura Para abajo Se le ven las piernas Se le ven las piernas Sí Y transcurre la obra Sí Sí, bien Pero usted ve Un pedazo De la realidad Sí Lo que se llama La cinécto Que el nombre De esta obra Es cinécto Ah, se llama Es muy buen nombre Me gustó La parte por el todo Otra obra parecida es Por debajo de la mesa Sí Arriba hay una situación Hay una mesa Con unos actores Empiezan a hablar Sí Pero por debajo De la mesa ¿Se ve por debajo Hay un mantel? Se ve mucho Bueno Está iluminado Se ve mucho Sí Tanto que hay Seguidores de luz Claro Que enfocan Abajo de la mesa Bueno Y a veces Arriba no está pasando nada Sí Pero abajo Usted ve que el primer actor Le pone la mano en la rodilla Cuidado Y le da al lado Y le da al lado por arriba Dice Nada Yo siempre he sido fiel a mi marido Y usted abajo Sí Ve una mano Y le acaricia la rodilla Claro Me gusta esa obra Buenísima Buenísima Por ahí alguien Sí Baja Se le cae algo Se le cae algo Sí Y baja Y alguien Del otro lado también Dice A mí también se me cayó algo Dice ¿Qué hacemos aquí? Sí Y hay otra traición Claro Toda la escena transcurre Toda la escena Después Salen arriba y dicen Sí Realmente nunca te traicionaría Madamea Pero Arriba siempre contradicen lo de abajo Pero hay algo más todavía Uno empieza a darse cuenta Que las conversaciones por arriba Son livianas Sí, señor Convencionales Sí Encantado de estar en esta fiesta Doctor ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien Es un criminal O sea que abajo que está El subconsciente Sí, señor Muy buena idea Al final de la obra Aparece ¿Quién? ¿Rolón? Sí Me sorprendió Haciendo el papel Del doctor Freud Entra Rolón Con una barba Medio parecido a Pancho Sierra Por favor No creo que Freud Caminara así Entra caminando Así medio Y ¿Una qué tal? Sí, bueno Está bien Doctor Freud ¿Qué lo trae por aquí? Sí ¿Ya lo ve? Dice Y Prefieren que me siente a la mesa O Debajo de la mesa Y ahí se baja el talón Es Oh, es impresionante Me pongo de pie aplaudiendo Terminó la obra Yo aplaudo 10 minutos seguidos esta obra Teniendo esas ideas geniales Usted como director del teatro ¿Para qué le pregunta a él? Claro, usted ya tiene la temporada armada Tiene que convocar al el elenco nada más Tengo más A ver Un espectáculo de circo Muy bien ¿Con equilibristas? ¿Algún destaque más? ¿Con payasos? Todo Bueno Completo ¿Lanzallamas? Sí Ahí está Se llama La traición del lanzallán Un poco anticipa Me parece Lo que ve Sí Le vamos a cambiar el nombre La traición De uno de los integrantes No Bueno Está bien Bueno Me parece mejor Entonces Está La cuillera Sí Que es la chica que Anda sobre un caballo parada Sí Sí Claro Es muy difícil conseguir un caballo Sí Y que Entonces Alguien Algún actor corpulento Va a hacer el papel Todo esto lo dirige Me parece muy bien Va a hacer el papel de caballo Me parece muy bien Y arriba Parada Parada Arriba El tipo La mina Ahí está Circo Ya la gente sabe que es circo Hay un intervalo Sí Y el lanzallamas Se le hace esto ¿Qué tal? ¿A quién? A la piba que anda A la piba La cuillera Sí Y dice Si todos estos supieran Que somos amantes Pero por qué Lo dice así Para ahorrar tiempo No bueno La gente tiene que ir a su casa Que empiecen a hablar Que a los 10 minutos Él le agarra la mano Y todo Y dice Oh anda No Bueno sí Pero sí Pensar que somos amantes Y ninguno de estos lo sabe Especialmente a tu marido Que es el dueño Sí Pero todo lo va a decir Pero que está todo explicado La obra Sí Bueno Pensar que me llama Un Raúl Fatigati Me llama Bueno Sí Entonces ya me imagino Va a haber una especie De venganza Para escaparse ellos dos A algún lugar Claro Pero Ahí Espiando Sí Por el costado Sí Medio caminando Agachado Está El El payaso Sí Está disfrazado de payaso En ese momento Disfrazado de payaso Es el payaso Bueno Perfecto Sí Si supieran que no se estoy espiando Entonces va El payaso va y le cuenta Al dueño Al dueño del circo Pero se lo cuenta al dueño Señor Serrazani dice Disculpe que le hagas este comentario Pero su novia La Culler Anda Con el lanzallama Siempre haciendo chistes Payaso Vos Sí Qué gracioso Eso es gracioso Con el lanzallama Con Fatigati Pero hay otro Que también Está enamorado En silencio Está enamorado De Le Culler ¿Quién es? El Tragasable Buah Ahí Hay un espectáculo de circo Claro Y al mismo tiempo Una intriga Sí señor Hasta que al final Hay un número Que hace el lanzallama Sí Que consiste En unos perros Sí Que saltan A través de un aro Un aro con fuego Ah sí No no El perro El perro encendido Sí No pero así Al revés Es al revés A través de un aro Es al revés El aro está con fuego El aro con fuego El que enciende el perro Es el lanzallama No 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 Le sopla fuego El perro se prende fuego Y salta Y salta Un aro Y todos aplauden No pero no es así Me parece muy común En medio de eso Aparece el dueño del circo Sí A increparlo Claro Con un revólver Sí Pero cuidado Con un flor de su parravicini Y dice Acá se acabó la comedia Dice Bien Y la gente se va No 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 dice Estoy queriendo decir Que se terminó Todo bueno La comedia es finita Sí Eso es finita Sí Y dice Los descubrí Y entonces El lanzallama Dice ¿Y qué me vas a hacer? Dice Te voy a tirar un tiro Con este revólver Bueno Muy explicado Todo lo explica Todo explicado Sí Y ahí Ah sí Dice el lanzallama Y le hace Le tiras de una llama Pero se enciende todo el circo No Y entonces Esto es un espectáculo De color Sí Y le llamas ¿Pero es fuego controlado? La verdad que En eso estamos No bueno Sí En los primeros ensayos No fue bastante mal Bueno Pero es más vale Porque eso lo tiene que ver Adentro de un teatro Empezamos en la casa del tragazable Sí Vive en mi casa ahora La casa del tragazable Es un buen título Para Carlos Paz Sí Sí Bueno Ahí se nos Tuvimos un problema Con esto del fuego Sí Sí En la casa del tragazable Pero está bien Hay que innovar Los espectáculos Permanentemente Tienen que estar Por eso yo quería traerle Todas estas propuestas Las ideas son geniales La verdad que Yo le estaba diciendo Tenés que registrarlas Porque alguno Te las va a robar A mí me pasó Justamente ya que soy Bandoneonista Esto del registro Sí, claro ¿Conocés este tango? Eh, por favor La comparsita, señor Sí, un clásico La comparsita Por silbar en el colectivo No ¿Qué? 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 No me digas que la hizo usted La comparsita En la época en que Estábamos combatiendo al rock Con todo Sí, bueno Pero Y una noche En uno de aquellos sótanos Dijo Muchachos, tengo algo Y Dice Pero Es la comparsita Claro ¿Sí? ¿Cómo? Yo creía que la había inventado Pero la inventé yo Ah Ya está registrada por alguien Señor Gerardo Matos Rodríguez Sí, señor Dijo El lanzafuego Sí Ah Y ahí fue Me lo dije ¿Sabes qué pasa? Yo tengo la costumbre De silbar en el colectivo No, no Bueno, no Por eso Sáquensela Me lo afanaba Me lo afanaba Bueno, pero es una locura Usted sabe que es De los temas más famosos del mundo Le diría No, no trate Ponerme el dedo No, bueno, pero Ponerme el dedo en la llaga La verdad Es impresionante Sí, sí Además Matos Rodríguez Para mí Es uno de los mejores compositores del mundo Bueno Tomaba el mismo colectivo que yo Del mundo Y entre un colectivo y otro Saltando de un recorrido Al siguiente Algo del pensamiento ajeno Queda Vamos a hablar De islas Misteriosas Maravillosas Y seguramente Que no existen Islas de fantasía Islas imaginarias Ah, bueno Tengo aquí Un catálogo de estas islas Algunas Las voy a desechar Está bien Un catálogo muy amplio Bueno, listo Por ejemplo Aquí está la isla De San Brandán San Brandán Que era un monje navegante Y esa isla imaginaria Fue tan poderosamente imaginada Que figuraba en los mapas Esto es verdad Todo es verdad Estaba supuestamente En medio del océano Atlántico La llamaban también La isla de los bienaventurados Y ahí estaba San Brandán Con unos obispos amigos Haciéndose Que se llaman Mutuas concesiones Y prodigios Y esa isla Figuró Hasta Casi el comienzo De la época de los viajes Después de Colón Figuraba Ya lo último La habían metido En el Caribe ¿Para qué? Porque había tantas islas En el Caribe Una más Que una más Que se iba a dar cuenta Hasta que se dieron cuenta Justamente De que Cada isla que descubrían No era La de San Brandán Hasta que no quedó Ninguna isla Por descubrir Claro Y alguien dijo Bueno No existe Saquemos la del mapa Está también La isla De Atlantis La isla de Avalón Ahí donde ¿Saben quién vivía ahí? El Hada Morgana Esto pertenece A las Tradiciones Del rey Arturo Allí Forjaron la espada Excalibur Estaba Bueno La isla Islas Movedizas La isla de Tule O última Tule Que Estaba casi En el polo Todas islas Que no me interesan Bueno Las polentas Están aquí A ver Primero Islas Flotantes ¿Moso? Sí No, no Una sopa inglesa Las islas flotantes Huían Delante de los barcos En que los barcos Pudieran alcanzarla Algunas de ellas Según los cronistas Estaban conducidas Por el mismo Demonio Y parece que a esas Islas flotantes Iban las almas De los ahogados malos Está bien El ahogado bueno ¿Dónde iba? Al cielo Al cielo Ahogado malo A esa isla Y ahí A bordo De esa isla Se moviente El diablo Lo llevaba Hasta El infierno En el estrecho De El Golan El Golan Y no es un estrecho Es una isla Bueno Existía una isla Llamada San Flossen Era un lugar Era un lugar excelente Para pescar Pero muy difícil De encontrar Porque se desplazaba Permanentemente Esta isla De un lugar a otro Que un lugar se desplace De un De un Emplazamiento De un Foro A otro Es malo Por ejemplo Mar del Plata Pero Mar del Plata Está ahí A 400 kilómetros Por suerte Pero imagínense Que Mar del Plata Estuviera moviéndose Continuamente Bueno Y que va a Constitución A tomar el tren Y dice No Este Mar del Plata No va a más Mar del Plata Ahora Hoy para ir a Mar del Plata Tiene que tomar En Plaza 11 Está más o menos Después de Bragado No Pero Qué raro Y el mar Bueno Queda sin mar Bueno A uno le gusta La Pampa Bueno Pero Esta ciudad sería fenómeno Si no fuera por el mar Dicen algunos Bueno El caso es que esta isla San Flossen Iba de un lado para otro Pero se complicaron las cosas Porque Algunas personas Querían alcanzar esa isla Y su dueño No No quería que nadie Claro Hasta que Abandonó ese lugar Que era el Mar del Norte No lejos de Noruega Y se fue A los mares Entonces desconocidos Del sur Y ahí como Todavía no los conocían Se perdió para siempre Luciano de Samosata En el siglo II Escribió acerca De la isla de Dioniso La ubicó En el Atlántico A unos 80 días De las columnas De Hércules 80 días 80 días ¿Qué? No es una distancia No Bueno La vuelta al mundo Se puede dar En el interior de la isla Corre un río de vino Espectacular Un río de vino Cuyo curso Es tan ancho Que permite la navegación Debo haber dicho Tan profundo Claro Tiene razón Bueno Si uno remontaba Ese río Hasta su origen Llegaba a un bosque ¿Un bosque de qué? De vides Claro De uvas Cargadas de racimos Que destilaban gotas De tintorro Que luego formaban el río Los peces de este río Tienen color y sabor A vino Y en esta isla Crece una rara Especia de vid Sepas grandes Que en su parte superior Son Mujeres ¿En serio? De la punta De sus dedos Nacen racimos Algunas mujeres Hablan lidio Pero casi todas Hablan griego Si alguien Les arranca Su fruto Gritan de dolor ¡Ay! ¡Buah! El viajero No debe permitir Que estas criaturas Lo abracen Porque Embriagado Al instante Claro Claro Caerá en un sopor Que lo hará Olvidar todo Y quedará A los pies De aquella vid Para siempre Y el que hiciere El amor Con alguna de ellas Quedará Él mismo Transformado En vid Y echará Raíces Allí mismo Me gustó esa isla Me gustó la idea Pero Imagínase Una mujer tan peligrosa Que te convierte Que te convierte En una planta Que no te deja Mover ¿Quién le quita Lo bailado? Creo que la conozco Bueno La segunda isla Es una isla china Peng Lai O la tercera isla O la cuarta Porque también Hemos citado Algunas que no íbamos A glosar Esta es Peng Lai Una isla del mar Oriental de la China Los taoístas La consideran Una de las moradas De los inmortales En esta isla Que para La mitología china Constituye una Representación De la felicidad Crece El legendario Hongo De la inmortalidad En busca De cual Tantas Expediciones Se emprendieron Las primeras De ellas Se realizaron En el siglo IV Antes de Cristo Ninguna tuvo éxito Cada barco Que se acercaba Era desviado Por los vientos O zozobraba O bien La tripulación Veía desaparecer Ante sus ojos La misteriosa isla En la literatura Taoísta Se menciona Por primera vez La isla De Peng Lai En la obra De Lao Tse Que describe La isla De este modo En la isla No se veían Sino oro Y gemas Aves Y animales Lucían Con resplandeciente Blancura Todas las flores Eran perfumadas Y dulces Los frutos Quien comía De ellos Se veía Exento De la vejez Y la muerte ¿Qué te parece? Los habitantes Eran todos Hadas E inmortales Día y noche Volaban En bandadas Para visitarse Unos a otros Me gusta Esa Me gustaba Igual más La otra La sencillez De la desgracia No se conoce El dolor Ni el invierno En la isla Y Los boles De arroz Y vasos De vino No se vacían Nunca Sin importar Cuánta gente Esté sentada En nuestra mesa El primer emperador Histórico De China No es verdad Qing Shi Guangti No es el primer Emperador histórico Él mismo Quiso ser El primer Emperador Histórico No te sé Estamos hablando Del Año Poner 221 Antes de Cristo Si no me falla La memoria No es tan atrás Como para que sea El primero De nada Pero él quiso Terminar Con todo lo que había Ocurrido antes Con el pasado Quiso terminar Si me acuerdo Lo hemos contado Muchas veces Y entonces Quemó todos los libros Anuló los registros Y dijo Yo soy El primer emperador Fue el que empezó A construir La muralla china Ese mismo tipo Mando Expediciones A la Isla de los Inmortales Para que Para que trajeran El hongo De la inmortalidad Y mandó A un marinero Que se llamaba Sufu Siguantí Mandó a Sufu Y Sufu Fue enviado A los mares Dos veces Para buscar El elixir De la vida El elixir O el hongo Sus dos viajes Fueron En 219 Antes de Cristo Y 210 La flota Incluía 60 barcos 5.000 Miembros De la tripulación 3.000 Niños y niñas Artesanos De diferentes Campos Pero nunca Regresó Una segunda Expedición Que fue la grande No volvió Nunca Algunos Dicen que Sufu Llegó a la isla Y que no la abandonó Jamás Se estableció Con su gente En una comarca Fértil Se hizo rey Y chau ¿Chau qué? Estoy saludando Al señor director No señor Por favor Que estamos En medio De uniformes Algunos Dicen Que Más de mil años Después del último Viaje de Sufu Se descubrió Que en realidad Sufu Había ido a Japón ¿Ah sí? Sí Y ahí murió Bueno Y que Había visto El monte Fuji Sí Claro Y lo llamó Penglai Así cualquiera Llega a cualquier parte Sí Si vas a Japón Sí Listo Lo dicho La isla De la inmortalidad No El monte Fuji Lo dicho El monte Penglai Bueno Datos acerca De la isla De los lotófagos Uuuu Está situada En medio De las aguas Del mar Mediterráneo Son los que no pueden Recordar nada No O algo parecido La isla está habitada Por hombres que se alimentan De los frutos del loto Lo mismo Sí Tal cual Es igual Como dijo Que son Los frutos del olvido Aquel que acepte Compartir La comida De los lotófagos Perderá Perderá la memoria En una oportunidad Nada menos que Ulises Odiseo Llegó a las costas De esta isla Los lotófagos Recibieron Al héroe Y le dieron De comer Estos frutos Pero Ulises Que era muy astuto Se rehusó Se hizo el que comía Pero no comió Pero sus compañeros Que eran unos giles Comieron Y dejaron De sentir El deseo De regresar A su patria A Ítaca Y Ulises Desesperado Lo forzó A embarcar Lo desembarcó De prepos Y así pudo Continuar su camino De regreso A lo que él Añoraba Pero los otros No Porque ya se habían olvidado El que se olvida No añora Yandermandeville Aquel viajero Que escribió Acerca de la fuente De la juventud Dio cuenta También De una isla Que será la última Llamada Kaura Se ubica Próxima A las costas De la India Hubo Una época En que los habitantes De Kaura Decían que tenían Los mejores puertos De la tierra Había un rey Tan poderoso Que se atrevió A luchar contra Alejandro Magno Y perdió Hay solo una cosa Que llama la atención Acerca de esta isla Tiene que ver Con la diversidad Y lo efímero De sus creencias Religiosas Es que sus habitantes Adoran Lo primero que ven Por la mañana Una determinada mujer Algún hombre El propio lecho Un hijo Un pie Una ventana Un animal En Kaura Está lleno De ídolos nuevos Cada día Porque se elige Una estatua Para cada uno De los objetos O personas Que ven Todas son Estatuas Y fuentes De adoración Les pasa lo mismo Con los milagros Cada cosa Que ocurre En Kaura Es reputada Como prodigiosa Por sus habitantes Vuela un pájaro ¡Ay! Sale el sol ¡Ay! Llueve ¡Ay! Se oye una canción Y todos dicen Oigan Oigan Es El milagro Continuamos en la venganza Será terrible Estamos en Avellaneda En el Epeatro Roma Señoras y señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento ¿Existe la almohada perfecta? Es un tema ese Atención ¿Qué tener en cuenta Para la elección De una almohada? Está la importancia Que tiene la almohada En nuestro descanso Que los expertos aseguran Que deberíamos irnos Literalmente con ella A cuestas Cuando nos vamos De vacaciones O a pasar la noche Fuera Bueno Yo hago eso Cuando voy a pasar La noche fuera Con algún amante Discúlpeme Que de golpe Revele Este secreto Bueno pero Pero si no Como hago Ejemplificar Que No era necesario A visitar a mi amante Me llevo la almohada No importa La gente me ve En el colectivo Con la almohada Y se dice Este seguro Que va a casa del amante Bueno Ya ha revelado el dato Pero es verdad Que el cuerpo Se amolda A la almohada Y uno sería mejor Que la almohada Se amoldara al cuerpo Tiene razón Bueno Tiene razón Pero uno se acostumbra Si A mi me pasó eso Con un colchón El colchón y la almohada Están interactuando Todo el tiempo Son parientes Yo me compré un colchón Esto es verdadero Todo es verdad Señor Esto es la radio Me compré un colchón Que me dijeron Que era muy saludable Si Bueno Lo pusieron ahí Me acosté arriba Acostarse arriba De la piedra Movediza Del tandil Era lo mismo Era un colchón De la marca Arturo Si Arturo Nunca había algo Más duro En mi vida O casi nunca Bueno Si porque Ahora es la nueva tendencia Los colchones Tienen que ser durísimos Así me explicó Mi traumatólogo Que me dijo Señor mío Usted lo que necesita Es un colchón Cuanto más duro Mejor Acuérdese esto Le voy a escribir Me puso Cuanto más duro Mejor No hace falta Señor Le está tomando el pelo La receta le puso Eso Bueno Me compré el colchón Me acosté la primera noche Y duré un minuto O sea Era muy duro Más duro que el piso Era eso Era mucho más duro Me fui a dormir al piso Y dije Ahora sí Estaba contra la baldosa Y así así Por favor Bueno 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 Pero así de importante Es la almohada Me acostumbré Claro Me acostumbré Sí señor Me acostumbré Ahora me acuesto ahí Es lo mismo No soy feliz No bueno Me da lo mismo Está bueno Me da lo mismo Pero qué hace Se me desarrolló En la espalda Sí Una especie de dureza general Como un caro Un callo Una especie Llamémosle un callo Un callo pero todo Callo Julio César Sí Que es tan dura Como el colchón Está bueno Pero igual Yo sufro más A mí el colchón Puede ser cualquiera A mí me da lo mismo No tengo ningún problema Nunca tuve problema Con los colchones Ah bueno Bueno Pero lo felicito Por eso puedo estar En cualquier lado Con la misma felicidad Pero la almohada Sí Porque yo duermo Boca abajo Bueno Es una noche De confesiones Bueno Es una noche De confesiones Sí Yo duermo Boca abajo Todas las ideologías Son vanas Sí Bueno señor Pero no Le quiero decir Duermo boca abajo Y la almohada Me corre la cabeza Para arriba Pero eso es porque No tuvo la precaución De comprar Los colchones Con agujero Claro Los de los masajistas El famoso Claro De los masajistas Incluso hasta se lo puede hacer A medida Pero El colchón Y el agujero ¿Dónde da? Donde va la cabeza Le mete la cabeza En el agujero Y le queda fija Queda todo plano ¿Y qué? Mira el piso Mira el piso Sí Acá lo hemos dicho Muchas veces Incluso puede poner Un libro Abajo de la cama Con un velador Y las páginas Igual Bueno Puede poner un amigo Abajo Abajo de la cama Y usted le guiña el ojo Cuando tiene que doblar La página Le hace así Ahora compre Compre colchón Y con el agujero Un talle más grande Que la cara Claro Porque alguno Queda trabado Va con la cama Va al baño Con el colchón Sí Llegas todo Tiene que pasar Así Claro De costado De costado ¿Cómo saber Cual es mi almohada ideal? Bueno Antes que nada Dice El grosor Y la firmeza Sí La firmeza Es una danza Tradicional argentina La otra noche Me confesé Con el jura De Santa Clara Y me dio Por penitencia Que la firmeza Bailara No No es eso No Evidentemente no Son dos de las características Que definen Una almohada Según la complexión física Y la postura Exacto Si debería elegir Si debería elegir Una almohada Más gruesa ¿Cómo la quiere? No, no Más gruesa Más fina Con mayor o menor firmeza Más dura Más blanda ¿No? Yo la quiero Blanda y fina Pero usted Blanda y fina Esteban Subime una blanda y fina Para el señor Pero es que me quedó solo gruesa y dura ¿Cómo? Que me quedó gruesa y dura Mentiroso Ahí estoy viendo No, señor Esa la tengo reservada ¿De qué estaban hablando? ¿Qué tal? Acabo de llegar ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien De las almohadas Bueno Nos queda gruesa y dura Es lo mismo Bueno, bueno Lo que pasa es que como yo tengo este cuerpo deportista Bastante corpulento Morrudo Sí ¿Usted no es de los Pumas? No Justamente quedé afuera de Ah, quedó afuera Sí Bueno, lo dicho Es de los Pumas Por favor ¿Usted es Alexis Morrudo? Sí Toda mi familia jugamos al rugby desde chico Somos de zona norte Bueno También, señor No hace falta Lo básico es que al acostarse La columna vertebral quede recta ¿Cómo? Exacto Que le quede recta Perdón, recién llego La columna vertebral No le puede quedar torcida Hay una fórmula matemática Para aceptar con el grosor A ver A ver, ¿qué dice? Se debe medir la distancia Hasta el extremo del hombro Y la oreja Al resultado Hay que sumarle Entre 2 y 4 centímetros Bueno Y con ello ¿Qué? Obtiene ¿Qué? Hipotenusa La hipotenusa No Pero ¿Y qué? ¿Y esa cuenta qué me da? No, es importante La posición al dormir Bueno, claro Usted duerme boca abajo Como dijo Sí Bueno, entonces Hasta 10 Blanda y fina le conviene Blanda y fina Está muy bien el señor Había elegido muy bien Pero uno va variando Fíjate, Esteban Sí Si no hay en la sucursal ¿En Floresta? En Floresta Decirle que te bajen Una blanda y fina ¿Usted la puede pasar a buscar Por Floresta? No hay ningún problema Se la dejamos en la puerta Sí, bueno ¿Cuánto...? Nosotros se la ponemos... Se la dejamos doblada Porque es tan blanda Y tan fina Claro Más práctica Para llevar al colectivo Bueno, está bien Listo No hay ningún problema Sí En la puerta Bien Dice Cuidado Esto es muy importante Según el relleno Claro Hay de goma espuma Ahora hay muchas variantes Sí, sí Está, por ejemplo De fibra Sí Suele ser fibra de poliéster Sí, señor Y son almohadas transpirables Sí Usted puede transpirar propiamente Como un chancho Sí Que la almohada Absorbe Absorbe todo Porque es de esponja Y queda siempre blanda Después de la mañana Se retoja un poco Con un balde Es una bombucha Está hecha del mismo producto Que las esponjas Por eso Son lavables Favorecen una mayor higiene Sí, sí En la casa en general También puede llorar Vio que hay gente que llora A la noche Yo a la noche Y sí, porque Quiere que le diga razones para llorar Bueno, sí Los dejó su novia, por ejemplo ¿Qué? Sí, sí No, no le quiero recordar No, no, no Pero me ha hecho No tiene una almohada No, por favor Por favor, señor Aquí están las almohadas Viscoelásticas Esa tengo yo ¿Qué quiere decir? La viscoelástica ¿Se pone visco usted? No, señor Es maravillosa porque usted Viene con un elástico, ¿no? Que se la pone No, no viene con nada Acá dice que reacciona A los cambios de temperatura Del cuerpo Sí Usted, por ejemplo Se calienta Sí A la noche Quiero decir La temperatura Del cuerpo humano Le aumenta Sí Se deforma ¿Y qué hace la almohada? Le compensa Le compensa Le compensa Se pone más fresca Sí Y a la inversa también A la inversa también Cuando usted se enfría La almohada se calienta Me gusta esa almohada Además lo más impresionante Es que usted Pone su rostro sobre ella Sí Sobre la almohada La almohada Sí, claro Y le queda marcado Y después se recompone Es como Un bizcochuelo Pero cuánto queda marcado Porque, cuidado Porque a lo mejor usted Cuidado Amante clandestina Claro La tipa viene Se acuesta ahí Queda tres días La cara del amante Y usted hace así Dale, dale Empieza a sacudir la almohada Sí Acá anduvo gente No Le sale el DNI Están las almohadas De látex también Ajá Sí De prácticas que son Mírete Puede ser sintético Sí Usted, por favor No, no Látex De origen natural O mezcla de ambos Las almohadas de látex Ofrecen una buena Sujeción a la cabeza Pero porque ¿Dónde se va a ir la cabeza? No es deseable Que una almohada Te quede sujeta a la cabeza Te levantabas al trabajo Sí ¿Qué hace de que venís acá Con la almohada puesta? No, y se quiere dar vuelta No, pero tiene razón Porque a veces el cuello Hace mucha fuerza Con mantener la cabeza erguida ¿Eh? Claro Bueno Pero tanto Tiene que hacer Y la parte de las cervicales Cuando usted se mueve mucho Con la almohada Después se despierta Todo boleado Pero perdón ¿A usted si el cuello No le sostiene la cabeza? Andaría así Sí, bueno Hay una operación Que hacemos ¿Qué tal? Soy médico Es muy común ahora Sí, hay gente La vida actual Sí, sí, señor Tener la cabeza caída Sí, sí No, bueno, no Pero hay que Hacemos una operación Y le ponemos un pequeño sostén de alambre Alrededor del pescuezo Para hablar en términos científicos Sí, está bien Bueno A usted le queda la cabeza siempre Pero ¿Puede tragar? ¿Puede tragar bien? Sí Sí A veces Le quedan los fideos No No Es un desastre Y listo Para eso está el espejo retrovisor Pero Dame una gorra Con espejo retrovisor Mira de acá Por el espejo Jaime ¿Qué tal? ¿Qué tal? No No Escúcheme Yo por ejemplo voy a bailar todos los sábados ¿Cómo voy con la cabeza así a bailar? ¿Me tengo que mover? Sí Mueva el hombro Bueno Pero Pero parezco franque Me queda la cabeza allí Firme la cabeza allí Y después están las almohadas de última degeneración Sí Que incorporan En su estructura o en la funda Tratamientos anti-suciedad Anti-ácaros Anti-hongos Sí Pero ¿Quién se va a costar ahí? Pero incluso incorporan aloe vera Aloe vera Aloe vera Claro La sustancia Garantiza una máxima transpirabilidad Bueno Para mejorar ¿Qué es mejor? ¿Una almohada dura o una blanda? Es una polémica Bueno Claro Ya hemos dicho Cada uno lo suyo Sí Y nada más No Es importante lo que señala de la transpirabilidad Sí Porque también eso es Hay la almohada que es amigable Con la baba Cuidado Porque una cosa es la transpiración Sí Y otra muy distinta La baba Sí, sí No la baba de lavar Claro No, no, no La saliva Hay las personas que relajan tanto el maxilar Está muy bien relajado Claro, claro Pero no está Ahora nosotros tenemos también Junto con el aparato ese Para enderezar el cogote Sí Tenemos una antibaba Ah, que bien antibaba Claro Le hacemos Sí Un armazón por debajo del maxilar Sí Pero Se lo tira para arriba Claro Y le queda la mordida al revés Y pero Ahí la acumula Y ahí La baba se junta toda En esa especie de fuentón Y no sale Bien Pero Es como una canaleta Es horrible Cada tanto Lo vacía No Sí, pero cuidado Porque no puede mover la cabeza Así que Por favor No me gustan Esas operaciones Preferible Me imagino yo No tomar tanta agua Las personas que tienen baba Pero Pero todas las personas Tienen baba ¿Usted de qué está hecho adentro? No, pero él es trompetista Bueno Trompetista baboso No va a ningún lado Se tapa todo el instrumento De baba Usted cuando ve a alguien Que chupa limón Por ejemplo Me empieza a salir Si agua a la boca No puede tocar No puedo tocar la trompeta Ahora yo le hago una consulta Usted es médico Sí, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Puedo pasar a lavarme las mismas? No, no Pero espere Porque le quiero hacer Una pregunta importante Ya que ahora mencionamos La baba y la saliva A mí me parece Y aquí viene la consulta Si la saliva Es lo mismo que la lágrima Quiero decir Uno llora No Escupiendo ¿Usted dio por ejemplo Lágrimas con espuma? Bueno Uno ha visto tantas cosas Hay gente que llora Convulsivamente Sí Esther Goris por ejemplo Sí Cuando trabaja en una obra Llora así Mueve tanto los ojos Que le salen lágrimas Con espumis Bueno Entonces Pero todo es agua Básicamente Todo es agua La saliva está compuesta En un 99% de agua ¿Y el 1%? No sé Ah bueno Pero es importante No sé Para mí minerales Proteínas Yo trabajé mucho En el correo Así que le puedo hablar De saliva Sí Le puedo hablar Un año Un año Le pido por favor Que no me hable ¿Cómo se pegan Las estampillas Señor? Sí Bueno Trabajé 20 años Ahí Pum Pum Sí Bueno Metiéndome la mano Hasta que después Alguien me dijo Mirá Meterte los dedos En la boca Para pegar Las estampillas Es antihigiénico Pero más vale Me extraña usted Que médico Y antes Algunos de los correos ¿Y qué puedo hacer? Tratá De hacer lo mismo Pero no Metiéndote el dedo En la boca Entonces agarré Me compré Una almohadilla Bien A la mañana Llegaba Ponía la almohadilla Y escupía Y después Me mojaba los dedos ¿Pero por qué no le ponía agua? En vez de escupir Bueno Por aquello Del 1% Claro Si no puede usar La almohada Que le absorbió Toda la transpiración La lleva al correo La lleva al correo La almohada Le mete ahí Ahí tiene para entretenerse Bueno Extraordinario informe Sí La verdad que nunca habíamos hablado De las almohadas No Y no sabíamos nada No Tuvo que venir Este informe Para enterarnos De que es muy importante Para nuestra vida Para nuestra salud Para nuestros hijos Sí Para el país Para el país también Para la humanidad ¿Para lo qué? Para la humanidad también Para la humanidad Sí Es bueno para el país Es bueno para todos Señores Vamos a hacer una breve pausa Para dar comienzo Al bailongo Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias Oficina nerd Oficina nerd punto com Pasión por el podcast La cuestión de la ciudad La cuestión de la ciudad La cuestión de la ciudad